La puerta al paraíso de la sierra, señores, se las voy a describir. En estos cuantos versos que hoy les canto, conozcan lo bonito que es Patric. Es Kril, Chihuahua, el pueblo más lindo que existe en la sierra, un marido occidental. Sierra Tarahumara, tienes el orgullo de ser montanoso y tierra naranja. Yo considero que Kril es mágico por los atractivos geográficos que tiene para el turista. Quizá nuestra historia no es una historia muy antigua, el pueblo tiene poco tiempo de haberse fundado, poquito más de 100 años, pero lo que tenemos mucho para ofrecer al turista son atractivos alrededor del pueblo. En 1907 realmente es cuando el pueblo toma el nombre de Kril, pero antes de esa época esto era una ranchería, habitada básicamente por pura gente rarámuri. La única familia mestiza que había en ese tiempo era la familia de don Estanislao González, que a la fecha contamos con mucha de su descendencia aquí en Kril, pero ellos fueron la primera familia rarámuri que habitó esta ranchería. En ese momento, antes de llamarse Kril, nos llamábamos Segorachi, que significa lugar de ranas. Incluso las ranas están adentro hasta de la casa, o sea, es una cosa con la que convivimos mucho. Yo creo que está muy apropiado el nombre, en 1907, todo el desarrollo de los pueblos, aquí no había nada de eso, sino que aquí era pasada para ir a las minas, a Batopilas, a La Bufa, a todo eso, todas esas partes de las barrancas, que había en varias partes. Entonces, traían el mineral desde Batopilas y lo traían en algo que se llamaban las conductas, que eran burros con alforjas cargados con materiales. Entonces, se venían las conductas, era grupo de gente en sus burros que traían el mineral. Y venían y lo recibían, eso ya fue más o menos como en 1907, que fue cuando entró el ferrocarril. El ferrocarril fue creado por Enrique Kril, o sea, gestionado por él, para poder dar seguimiento al desarrollo de la minería que venía de allá. Entonces, aquí no había nada, una de las primeras construcciones que hubo fue un edificio que está aquí pasando antes del puente de la carretera Gran Visión, que se llama la estación Batopilas. Esa era la estación donde se recopilaba todo el material. Llegaba la gente con sus burros y sus cargamentos y todo eso, y de aquí hacían calezas y se llevaban todo el material vía Carichic y todo eso se iban en unos caminos de terracería, que era todo lo que cabía por ahí. Entonces, se hizo necesario. Había gente muy importante en las minas, gente extranjera. Había gente de Estados Unidos que era el dueño de Batopilas, de la mina de Batopilas. Y entonces ellos con el gobernador pues gestionaron y el gobernador les dijo que sí y les puso el bordo hasta aquí. Lo que nosotros llevamos el bordo es toda la preparación, toda la infraestructura para poner la vía del ferrocarril. Iba a llegar hasta aquí, aquí daba la vuelta y luego se regresaba. La compañía se llamaba Kansas City y Oriente. Es la compañía ferroviaria que hizo el primer tendido de vía hasta Acrí. Eso se concluye el 26 de mayo de 1907 y por lo tanto le dan el nombre de Estación Cril. Pero Estación Cril era solamente el lugar a donde llegaba el tren. La otra parte de la ranchería se seguía llamando Segorach. Y a la fecha o hace muy pocos años dejamos de llamarle Estación Cril porque ya se nos hacía que no correspondía a eso. Ya había dejado de ser la ranchería y ya el pueblo se había extendido como está hasta la fecha. Y bueno, claro que cada vez crece más. Y fuimos eliminando lo de Estación Cril. Y así es como se da el nombre. Se da el nombre de Cril porque en ese momento teníamos como gobernador al señor Enrique Cril. Y gracias a él este pueblo recibe el nombre maravilloso de Cril. El museo de Cril se llama Ignacio Loyola. Es muy interesante, tiene pintura sacra, son cuadros que están restaurados, rescatados de todas las iglesias de la región. Y estaban muy maltratados, muy maltrechos, pero se contrató, creo que era un francés, quien los restauró y los dejó muy bien montados. Es pura pintura sacra, pero es un museo muy interesante que nadie se lo debe perder. Todo el visitante de Cril es una parada obligatoria. Está ubicado en Cusárare, tenemos allí también la cascada de Cusárare y enfrente de la cascada está el pueblo de Cusárare. Ahí está ubicado el museo. Lo atiende la comunidad de Cusárare y la guía dentro del museo es una tarahumara muy bien documentada y vestida con su traje típico a la usanza de ellos. Y da muy buena explicación de cuadro por cuadro, sabe muy bien quién lo pintó, de qué iglesia viene. Y todo le da una información completa de cada cuadro. Es un museo que debe visitarse. ¿Qué es lo que representa el museo para Cusárare? ¿Qué representa? Pues representa que nos deja un poco de dinero, el turismo y pues esto va a ayudar a la misma gente de aquí, de la comunidad. Entonces eso es un labor de lo que yo hago aquí. ¿Qué es lo que hay en el museo? Son 45 pinturas del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué representan a qué? ¿Qué es? Pues en las 12 pinturas de aquí de la misión representa la vida de la Virgen y el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué siente usted de tener un museo como este y las pinturas? Pues es un orgullo porque yo creo que ya en muchas partes quisieran un museo así como el que nos hizo Cusárare, Luis del Plan. Gracias que ya tengo yo bastante trabajando aquí. ¿Cuántos años lleva? Pues yo comencé como el 2003 y pues me, por ya no venir visitantes me liquidaron como en el 2010. Y ya me quedé sin empleo, me trabajo de vez en cuando como, pero por contrato. ¿Quiénes visitan el museo? Pues vienen de diferentes partes, entonces. ¿Y usted es orgullosa de vivir aquí? Sí, yo estoy muy orgullosa de ser de aquí y pues trato de ayudar a la misma gente de la comunidad. ¿Cuántos habitantes son de la comunidad? Que sea como unas mil personas yo creo. ¿Tiene nombre la comunidad? Sí, en Cusárare, bueno, el lugar de alguien, eso significa Cusárare. ¿Y usted siente que ahí tiene alguna magia esta zona? Pues yo creo sí, porque tenemos, no nomás tenemos el museo, tenemos la misión, la cascada que es muy visitada, pero lamentablemente para acá casi no entra gente. Como que en los viajes que tiene no lo incluye. Entonces yo creo que por esa ocasión no tenemos visitantes. Invite a la gente a que venga, díganos. Pues que nos visiten, que no nos dejen solos porque pues es un lugar muy bonito. Gracias. 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 Esta es la tierra de nuestros hermanos Taromara. Estamos llegando a Kusárare, que es uno de los lugares más bonitos que nos ofrece nuestro pueblo mágico de Kril. Bueno, yo vengo aquí cada vez que tengo la oportunidad, y la oportunidad es yo creo que cada 15 días. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorada de esta sierra mágica que nos ofrece tanto, esta naturaleza que no en todos lados se ve. Yo considero que Kril Chihuahua o la sierra de Taromara es lo más bello que ofrece Chihuahua. ¿Cómo es la relación? ¿O qué le aporta a la magia de Kril la relación con los Taromaras? Pues realmente toda, porque sin los Taromaras mucha gente los ve como seres inferiores, pero yo creo que son muy superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque yo he observado que mucha gente ahorita en la actualidad no sabe ni saludar. Y aquí el niño desde el más pequeño es de bebé, se saludan todos y su saludo es así. Pero hasta el más pequeño de los bebés extiende su manita para saludar. Pero en realidad son nuestras raíces, nosotros somos Kril gracias a ellos. ¿Por qué? Porque para empezar estamos en territorio de ellos. Y la otra cosa que me llama mucho a mí la atención es que ellas se hacen un vestido por año, se lo hacen para Semana Santa. Entonces ellas van, en el transcurso del año van preparando su vestido para ponérselo en Semana Santa y lo van haciendo muy cuidadosamente. ¡Gracias! 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 Están los huesos, los que están enterrados, pues porque aquí hay cuevas, que hay gente muy antigua, pues que están enterrados en las cuevas. Y nosotros siempre los respetamos, los platicamos ahí, damos, si traemos algo, damos, para pedir permiso para pasar ahí. Barranca del Cobre, Valle San Ignacio, Lago de Agareco, no puedo olvidar. Bueno, creo que la relación que existe en general con cualquier grupo humano y el medio ambiente en el que viven, va determinando la manera en la que somos, la manera de las cosas que comemos, la manera en la que nos abastecemos del agua o de las plantas que necesitamos. En este sentido, Chihuahua, a pesar de que vivimos en un bosque, es un bosque que es muy agreste. En el tiempo agreste es muy duro vivir en las zonas del bosque y eso hace que tanto mestizos como talahumaras tengan rasgos de personalidad muy duros. Pero esta misma brusquedad del medio hace que sean muy solidarios con las personas que no conocemos o que recién llegamos a estos lugares. No hay pueblitos muy cercanos, no ves un pueblo cada media hora aquí. Los pueblos están muy alejados porque precisamente los lugares donde se pueden abastecer de agua o las materias primas que requieren las rancherías para sobrevivir, pues tienen que estar estratégicamente distribuidas porque el ecosistema no puede sostener pueblos tan grandes en muchos lugares aquí en la sierra. Creo que parte de eso es precisamente algunos de los temas a los que nos enfrentamos los habitantes de Kril porque evidentemente el ser muchos requiere que tengamos servicios constantemente. Si viniera algún visitante y te dijera llévame a algún lugar, ¿a dónde lo llevarías de los alrededores? Si tuviera algunos amigos que han venido y algún visitante nuevo, una de las visitas obligadas es el Valle de las Ranas, el Lago de Arareco y, por supuesto, el Valle de los Monjes también. ¿Por qué? Son visitas que son cercanas, pero creo que principalmente los dos valles nos hablan mucho de la historia geológica del lugar. Entonces es muy característico, muy interesante ver cómo esas formaciones rocosas se han mantenido a través del tiempo. Algunas personas consideran que el Valle de los Monjes, perdón, que el Valle de los Hongos no es una visita tan espectacular, pero cuando saben que lo que son los hongos, la capa, la parte de arriba de lo que es el simbolismo de los hongos, fueron piedras que fueron expulsadas gracias a erupciones volcánicas, entonces hay una sorpresa de la gente a saber por qué hay unas piedras tan pequeñitas soportando unas piedras gigantescas y por qué son de diferente tipo o de diferente origen ambas piedras. Tenemos Recoguata, que es un balneario de aguas termales, tiene su atractivo también porque hay que bajar, es muy sinuoso el camino, muy quebrado y hay que bajarlo a pie, o también en vehículos, pero es más atractivo bajarlo a pie. Es muy cansado, pero es muy bonito. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en las aguas termales de Recoguata. ¿Qué es aquí? Pues es un lugar donde brota el agua calientita, sale a 37, 38 grados, y ahora hay albercas, mucho tiempo no hubo albercas. Aquí hubo un señor que hacía sodas cuando se estaba construyendo el ferrocarril, fue cuando más o menos se descubrió que de ahí para acá empezó a llegar turismo a este lugar. ¿Es un lugar mágico también? Pues sí, se siente la tranquilidad y la armonía con la naturaleza. ¿Desde que bajas? Desde que baja uno ahí en la bajadita. ¿Cómo es la bajadita? No, pues sí, está inclinada, decían de uno como 700 metros, en setas. Parte de la adrenalina de estar acá, parte de la experiencia de venir a Recoguata. ¿Es como sentir el peligro y llegar después a una tranquilidad? Sí, pues es sentir la adrenalina de venir bajando de las curvas, de los abismos, y ya al final llega uno a un lugar tan hermoso como aquí, que ya lo compensa todo. ¿Por qué decidiste venir aquí a la Recoguata? Hace unos seis años llegó mi papá aquí, creo que uno de Cree le comentó de Recoguata, y tenía la esperanza de conocer aquí y por eso nos venimos. ¿Qué te pareció? Está pero muy bonito. Llegando nunca pensaba que iba a haber albercas tan grandes, tan cómodos y tan bonitos en este lugar, en la sierra. Y el agua, en mi vida a este punto, no he nadado en agua tan suave. La temperatura del agua está especial. Y hasta este punto en mi vida nunca he bajado un camino tan inclinado que esa también. Esa fue una experiencia también, parte de esta alberca. ¿Podrías decir que este lugar tiene magia? Magia, sí te digo una cosa, que estas albercas, por la posición aquí en esta sierra, sí se siente la tranquilidad, pero muy suave. Dormimos aquí anoche y estaba pero muy tranquilo, y la pasamos muy suave en esta parte del mundo. Nací aquí en Chihuahua, tengo toda mi vida viviendo aquí en Chihuahua, y en los últimos años uno, he sentido en el camino para acá, muy en paz, muy tranquilo, y se siente muy tranquilo esta sierra. Y con toda la gente que he topado, me han tratado muy bien, muy amables. También de sus hombres, quiero platicarles, que aquí encuentro amigos, y son de verdad. Echándonos un trago, tequila, pesguino, pero sobre todo brindan su amistad. Mi nombre es Rafael Morquecho Quezada. ¿Qué le gusta o qué ama de Kril? Pues todo mi pueblo, para mí es mi pueblo, después de 50 años hice. Pero que, si usted le pudiera decir a alguna persona, Kril es bello y es mágico, ¿por qué? Por su gente, como dice el corrido, tan hospitalaria, su gente, y pues lo bonito que es la sierra para Humana. ¿Qué significa el Cristo Rey para usted? Pues, como creyente significa mucho, y me tocó cuando lo estaban haciendo el Cristo. Tenemos dos corridos, y uno de ellos menciona, al final de sus estrofas, menciona que está el Cristo Rey, cuidándonos. Kril es buen paisaje, buena gente, y buena infraestructura. Bonito el pueblo de Kril, que pueblito tan hermoso. Me gusta vivir en él, porque me siento dichoso. Ahí tengo a mi querer, por quien sufro y por quien gozo. La piedra del elefante, belleza muy natural. Le sacaron una curva, no la quisieron tumbar. Su belleza tan hermosa, la tenían que conservar. Tienes escuelas bonitas, particular y federal. Tienes bonitos barrios, Rochivo y la Terminal. Tenemos preparatoria, y una famosa normal. Adiós, pueblo de Bocoyna, si soy Gichis, San Juanito. Adiós, muchachas y bonitas, adiós, virgen del chorrito. Yo siempre se los diré, que Kril es el más bonito. Ya con esta y me despido, y aquí termina el corrido. Estos versos son compuestos de chino, lugoso amigo. En la Sierra Tarahumara, de todos muy conocidos. Estos versos son compuestos de chino, lugoso amigo. 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 Estos versos son compuestos de chino. 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 Gracias por ver el video.